Esta es la voz, Colonia Más, si te acercas un poquito más Me meterás en ti Más, si te sueño más Ya no podré dormir, nunca jamás Y así, susurriéndome Tú, te vienes a mí Y mi habitación se llenará De verde, agua, del mar Verde, alguien me pierde Más y más Si más te quiero, quiéreme Tú mucho más Más y más Dentro de mí entrarás Tú más y más Tú más y más Más Tú más y más Tú más y más Más y más 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 y más Más y más 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 y más